Un lugar es a mi lado Hasta que lo quiera a Dios Hoy sabrá cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Nunca estuvo tan seguro De amar así sin condición Mirándote, mi amor, te quiero Cuidado siempre nuestro amor No te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero 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 No te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero